Unit 3, Lesson 3, Pages 34 and 35. Before we start, we're going to learn some new words. Antes de comenzar, vamos a aprender unas palabras nuevas. Rabbit, 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 butterfly. Butterfly, butterfly. ¡Great job! Now you know how to say rabbit and butterfly. ¡Muy bien! Ahora ya sabes cómo decir conejo y mariposa en inglés. Open your book on pages 34 and 35. ¡Abre tu libro en las páginas 34 y 35! Do you like making things? ¿Te gusta construir cosas? What can you make? ¿Qué puedes hacer? En esta lección y actividad aprenderemos a hacer una mariposa. En esta lección y actividad, vamos a aprender cómo hacer una mariposa. Escucha, lee y enumera las instrucciones usando números ordinales. Como primero, segundo y tercero. O like first, second and third. Track 21, page 34. Make a butterfly. To make a butterfly, you need paper, paint, and scissors. Follow the instructions. First, select your favorite color paint. Second, put the paint on a plate. Third, put your hands on the paint. Fourth, press your hands on white paper. Fifth, cut out the hand prints. Sixth, fold the paper to make a butterfly. Very good. Now, listen and check your answers as a group. Then, read aloud. Escucha y revisa tus respuestas como grupo. Entonces, lee en voz alta. Before you begin this activity, prepare three colored pencils. Purple, yellow, and green. Antes de comenzar con esta actividad, prepara tres lápices de colores. Morado, amarillo, y verde. Read and follow the instructions. Lee y sigue las instrucciones. Work on the first exercise. Trabaja en el primer ejercicio. Circle the title in purple. Encierra el título en morado. Circle the materials in yellow. Encierra los materiales en amarillo. Circle the instructions in green. Encierra las instrucciones en verde. Great job. Now, let's go to page 35. Muy buen trabajo. Ahora vayamos a la página 35. Match the ordinal numbers and save them in the correct order. Activity 5. Activity 5. Follow the instructions. Sigue las instrucciones. Draw three rabbits. Dibuja tres conejos. Color one rabbit orange. Color one rabbit blue. Color one rabbit purple. Great job, darlings. Complete the sentence. Completa la oración. There are three rabbits. Hay tres conejos. Great job, darlings. Well done. Now, let's check your answers one last time. Muy bien. Ahora, revisa tus respuestas una última vez. See you next time, darling. ¡Vamos! 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 Gracias.